bueno amigos fíjense que ya nos íbamos para la casa ya habíamos dado la finalización del vídeo pero hicimos unos tiros aquí ya de caminos para la casa y salieron unos tiros exagerados entonces vamos a pegar una vista así ya con pozole a ver si salen todavía hay una ahí miren esperate muchachos vamos a ver si vuelven a llegar que camaronales nosotros nos habíamos ido muy lejos ahora bueno y chocando trastaditos el tiros aquí viene brincadito ahí salen ahí no se corrieron con las tiras si es que aquí son exagerados los tiros mira aquí una plomada una plomada jeje de un solo de un solo vas a echar de recoger recogemos el último quizá el último de un solo mira ve todos esos camarones si es que todos los camarones ve todos que chulada juala que chulada si no vi una otra tallada había mojido hoy no ve que chulada que chulada que chulada esta maronada el gran pozo lo esta ahorita no tiralo tiralo pero esta caja afuera mira como han caído afuera que afuera están cajando afuera que como no da el cubo mira la mitad llegó el cubo como no da el cubo para que si esta afuera si esta el gran monton afuera si es que ha sido chulada si es que mira donde llegó el cubo el cubo bonito ya chulada ahí le pusamos y aquí hay mas ven ali si esto esta bueno aquí bueno y hay que aprovecharlos antes que quede seco aquí antes que quede seco aquí va a caer seco mira esa tenaza de esas bueno ahí si todavía y aquí otra vamos a ver el otro tiro aquí esta en dirección de la voladora si esta en dirección de la voladora esta valía que desee de aquí eh de encima mhm por ahí esta abajo por ahí arrastradito así tiene que ir arrastradito mirad 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 como se brinca mhm mirad que camaronale mirad 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 aquí a vos que camaronale mhm ay mi padre que chulada anyo que camaronale ahi que camaronale ahi que chulada ahi i ahi van a salir varios a ver si que camaronale se dieron en este rayo han de haber quedado Creo que poquitos quedaron en la terraza todavía, hoy sí de camarones paisa, me faltan como 5 tiros, que ya ni los vamos a alcanzar a grabar porque la carga ya está pegando el golpe, que camarón le voy a tirar el pozo, bueno, ahí el que se quedó, se quedó para los pájaros, murraya murraya para los pájaros porque ahorita, aquí está el otro, no muy allá porque ahí está el otro, en dirección de allá está, ahí tiene el pozo, ahí mira allá, no pero todavía no salen como en el tiro que hiciste, como los agarraste, pero como en otros tiros yo los había hecho yo, este todavía no y mirad, 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 es que se brincan bastante, así arrastrancitas, mirad viene bastante mirad, 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 que bolsado, amor hoy sí, aquí ponelo porque no es el que se vaya si, quiero ver, a ese no le he tirado por sol, bajó a uno, le he tirado bajó a uno, que chula no pero como aquí iba saliendo más Curco mientras nos agarramos las Man. Vamos a guardar. Qué camarón. Muy bien. Qué chula. Pugnadas por el dejo. Ahorita llevamos unas 5 libras ya. Sí hombre. Mira cómo están aquí. Cómo están ahí todavía. Está bueno aquí. Le tiro por solo ahorita. Tirarle a ver. Qué rueda. Cuál. Este viene a lo tirar. Ahí está. ¿Ese es tú? No. Ya la tiraste. No. No la tiraste. Sí. Está bueno. Otro todavía. Bueno. Dejámosle más para allá. Qué chula. 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 Qué chula de maíz prieta. Qué chula de maíz prieta. La carga de caja. Nos dice Dios. No solo que logremos atopar esta ronda ahorita. Esta ronda ahorita. Ahí va. Ahí va. Otro vez allá. Tres faltan ahí. Tres faltan todavía. Tres faltan todavía. Mirada. Se trabó. Se trabó. Me meto. Bien. Se trabó. Se trabó. Se trabó. Se trabó. Se trabó. Se trabó. Ahí está. En voladas de zacate. Es que. Ahora hay mocotas de zacate. Mirada. Mirada. Mirada vos. Se trabó. Y abajo. Como está. Si. Ya veo que se trabó. Se trabó. Aquí. Qué chula. Qué camarón. Qué camarón. Cómo está. Tanto camarón. Qué camarón. Qué camarón. Qué camarón. Aquí. No lo vamos allá. Lo vamos allá. Qué chula. Qué camarón. Ya casi ahí. En el combo. Ya casi. Y qué querés pues. Qué camarón. Cuadrillo. Este. Falta por sol. Que camarón. ahí se puede, pero ellos trabajan ya se trabajan y no dejan los tirados no, pero vamos por el otro vamos por el otro mira, espérate que aquí hay un montón tirados y que salen murrayas todos modos para aquí está el otro, espérate que lo vas a poner aquí yo traigo bastante si cayeron solo dos cayeron aquí está el otro para acá ahí cae el puto hermano ese pero que aquí venimos a ver mare que montón venimos a hallar aquí y ya nos habíamos pasado tirados y ahí está aquí estaba la marella de camarones aquí no queda tan descendida ajá mira la pata vamos a ver a ver y sale este va a levantar la terra mira como salieron ahí ahorita pero que sea uno o dos vamos a quedar uno o dos mira la puñada que trae aquí si crees que unos dos será que la acudió a 10 horas o no no sé vete pues sacudimos ahí en el celo para los 3 para esperar aquí está ahí está este es el tiro que menos ha salido ahorita y a ver cuánto sale hasta unos pachos es que es maletada es que miren es maletada ahí te voy a ver el otro tiro el otro para acá aquí está aquí está no es que me van manejando ahí la ahorita antes que se rieguen pues fíjate que se rieguen aquí ya que maletada que chulada aquí si salen bastante fíjate que mirá ahí está ahí fue allí no me voy a ver porque ya está el otro ahí está el otro por aquí ya ni pozo se mira ya no mira capilar mira mucho y que rastraje la cañita donde se abre mirad mirad no miran mucho vamos a ver falta el otro si salen unos pachos grandes si salen unos pachos que chulada falta el otro tiro antes que se rieguen rápido rápido miramos, que tiro, ay mi padre tenle cuidado muchachos, ya se regaron tiran especiales ahí afuera, ahí lo echamos rápido miramos, que, si en este tiro como venid miramos, que tiro, miramos, por puñadas agarramos para limpiar todo antes que rieguen todo aquí si, que puñadas, bueno ahí quedaron amigos así que nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima, ahí es